Abusadas, abusadas, mamacita, que ya llegó los aventureros Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas, las fracas, las gordas y las chiquititas Solteras y dudas y divorciaditas, me encanta la chata de cara bonita Y por eso estoy cantando con mi canción Yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios que sí compadre ¡Ay! El mundo me importa poco Y acó de mí lo que quiero Soy un hurrado buen amigo Vacilador muy sincero Yo juego baraja y sé para rantear Lo mismo le tomo tequila Mezcal, yo le entro a Turquitos También al champán Lo mismo le baila un jarabe Lo mismo un jarabe que algún chachacha También bailo brei compadre También bailo brei Y hasta lo que no han inventado compadre Yo soy el aventurero Y a mi suegra le respondo Que si traen a sus hijitas Que las cuida Que no respondo compadre Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Me gustan Me gustan Todas Me gustan las altas Y la chaparrita La placa y la gorda Y la chiquitita Soltera Miuda y divorciadita Me encanta la chata De cara bonita Me gusta la suena Que no sea celosa Me encanta la chata Poco rebalosa Me gusta la gorda Que no sea celosa Me gusta que no sea celosa Me gusta que toda Que toda No sea celosa Que toda Que toda Que no sea celosa Se me fue el aire Que me pongo nervioso Me gustan las altas Y la chaparrita La placa La gorda Y la chiquitita Soltera Viuda y divorciadita Me encanta la chata De cara bonita Me gusta la suena Que no sea celosa Me encanta la chata Poco rebalosa Que tenga mamá Ser muy buena señora Me encanta la gorda Tenga la adora Que tengan hermano Que no sea celoso Que tenga su novio Que la debo sobre Se me fue otra vez compadre Ahí dice Vamos Ay la 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 Aventurero Dios Soy Soy ¡Gracias!